El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta. Maquinaria pesada del municipio de Cochabamba dio inicio a los trabajos de remoción de tierras para la construcción del primer complejo productivo de biogas y compostaje de Bolivia, que se implementará en la zona de Alba Rancho, al sur de la ciudad, con una inversión que supera los 3 millones de bolivianos. En ningún momento este proyecto es un elemento contaminante, esto tiene ficha ambiental, tiene todo el desarrollo técnico aprobado en todas las instancias ambientales pertinentes. Parrilla aclaró que no se trata de un botadero, este complejo permitirá recuperar suelos de la zona implementando abonos orgánicos. Cuenta con la ficha ambiental correspondiente y todo el desarrollo técnico aprobado. Sin embargo, los vecinos de la zona no permiten socializar el proyecto por desconocimiento. Se ha venido a la zona a entregar el proyecto y este ha sido rechazado sin ni siquiera considerarlo, leerlo y todo lo que pasa. Entonces, tenemos este problema y que se está obviamente tratando de volver a armar una mesa de diálogo para que podamos... Específicamente, este complejo productivo tiene tres componentes. La producción de abono orgánico, la generación de biogas para generar energía eléctrica, que va a ser utilizada en el mismo complejo y también puede ser utilizada en alumbrado público para la zona. La capacitación y formación es el tercer componente que va a permitir a los soldados del batallón ecológico asentados en este lugar recibir instrucción en manejo y producción de abono orgánico a nivel técnico medio. Por su parte, la autoridad policial manifestó que su presencia en el lugar permitirá la ejecución de los trabajos con las garantías necesarias, sobre todo evitando cualquier enfrentamiento. Nosotros hemos recibido una instrucción para que se garantice el trabajo de la maquinaria de la Honorable Alcaldía Municipal de Cercado, con el propósito de que ellos luego puedan directamente aplicar un proyecto de abono orgánico. El municipio pide a los pobladores de la zona permitir la explicación de los alcances del proyecto, que será de beneficio no solo para el sector, sino para toda la población. El alcalde Edwin Castellanos trabaja para la yacta.